¡Viva la Sorocera! ¡Sacurrión! ¿Qué ha pasado, Abelito? ¿Dónde están? Mirá, tu amigo. Abelito, Abelito. ¿Qué haces, Abelito? Bueno, los padres se arreglan la paz Con la compasana más ganadora Es la más grande y incomparable Con todo el ritmo ya se viene ahora Bueno, vamos cambiando el audio hasta la luz ¡Eso es eso! Pero nadie lo va a entender Ah, la luz Mañana le toca a bruagó ¡Ah! No, pero yo pienso que era una silla de mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Se murió! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Almás o qué? ¿Cuántos días? En el medio. ¡Ah, bueno! Me encanta para la gente, ¿no? Hubieron 30% al dólar y bueno. Ya. Me gusta la predisposición de una de las bailarinas que estoy viendo con ahí. La mejor forma de practicar de cómodo. 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 Eh, por lo menos con los... con los gemis, tipo, bueno. No sé si es así. No sé si es así. Me parece bien el tipo de buenas sesiones. ¿Ves? Te pisa el dedo gordo. ¡Muy bien, gracias! Hay que cambiar esto, hay que bailar. Un saludo que es... Ya, una vez que nosotros nos estamos sentando la voz. Exacto. Sí, sí, sí. Para que vean cómo realmente se practica. Y me parece muy, muy correcto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!